Los mayores y la tecnología de la vivienda. Somos María y Tomás. Estamos jubilados y pensamos cambiarnos a otra casa más pequeña y práctica de nuestro mismo barrio, con instalaciones modernas, sin obstáculos en la entrada, con ascensor más amplio, etc. Pero finalmente decidimos quedarnos en nuestra casa. Os contaremos cómo hemos mejorado nuestra calidad de vida, incorporando elementos sencillos, que nos aportan mayor confort, seguridad y además ahorran energía. Como no nos gustaba abrir el portal a desconocidos, en una reunión de vecinos propusimos realizar la instalación de videoportero y fue aceptada. Incluso un vecino aportó la gran idea de poder ver la imagen de quien llega por un canal de la tele. Ahora, cuando llaman al portal y estoy viendo la televisión, sin levantarme, sé si me interesa o no abrir. Al acercarnos al portal, cuando oscurece, no teníamos luz suficiente y casi no veíamos para abrir la puerta. Consultamos a un electricista y nos dijo que podía instalar un aparato eléctrico que al aproximarnos se enciende y cuando nos vamos se apaga. Lo llaman detector crepuscular y de presencia. Desde el primer día nos sorprendió lo agradable que es tener siempre luz en la entrada. Como todos los vecinos quedamos contentos. Nos animamos a colocar otros dispositivos que realizan tareas automáticas y que a la vez reducen el consumo de electricidad. En las escaleras sustituimos los pulsadores de la luz por detectores de presencia. ¡Qué comodidad! Sobre todo cuando vas con prisas o tienes las manos cargadas. Ya no tenemos que estar buscando el interruptor y no habrá más tropiezos por ir a oscuras. Cuando nos visitan nuestros amigos y llaman a la puerta, hay veces que no oímos el timbre, sobre todo si estamos en las habitaciones del fondo. Para escucharlo bien, hemos instalado uno inalámbrico en las habitaciones más alejadas. Ahora se oye en toda la casa. A menudo, cuando conectamos varios electrodomésticos, saltan los plomos y nos quedamos a oscuras. Por ello hemos colocado una lámpara de emergencia junto a los plomos. Esta lámpara lleva una pequeña batería que permite iluminar la zona, evitándonos tropiezos y permitiéndonos manipular el cuadro sin peligro. También consultaremos si la potencia contratada es adecuada al número de electrodomésticos que conectamos a la vez. Nos suponía mucho esfuerzo levantar ciertas persianas por ser muy pesadas. Son de madera. Hemos mandado que la sustituyeran por otras de material más ligero. A la persiana del salón, como era tan grande, la hemos dividido en dos partes para que sea más fácil levantarla. Nos comentaron la posibilidad de poner alguna persiana automática de las que suben y bajan apretando un botón. Sería una buena solución para la persiana del salón que nos sigue pesando mucho. La cocina nos producía inquietud. ¿Me habré dejado el gas abierto? ¿Se prenderá la sartén? Unos amigos nos dijeron que en los centros de bricolaje y ferreterías venden un sensor de humos a pilas que colocado en la cocina o en la salita nos avisa con un sonido y una luz si se está quemando algo. También hemos comprado otro detector a pilas para posibles escapes de gas. Cuando el termostato de la calefacción se estropeó, lo sustituimos por un modelo digital que regula de forma automática la temperatura, de manera que sin tocarlo, tenemos los grados adecuados. No solo es más cómodo y confortable, sino que además ahorramos calefacción. Hay otro sistema que consiste en sustituir las llaves del radiador por otras que son termostáticas. Tenemos un amigo al que le cuesta mucho moverse y depende constantemente de terceras personas para hacer pequeñas tareas. Para mejorar su autonomía le han sustituido una llave de la luz por otra que permite tanto dar la luz con la misma llave como con un mando a distancia. Hemos visitado a nuestra amiga Juana que se acaba de cambiar de casa. Pidió a la promotora que instalara un sistema de seguridad que detecte y controle fugas de agua y gas para evitar sus posibles consecuencias, humedades, incendios, explosiones. Después de hablar con un especialista, nos informó que existen otros sistemas que además de controlar lo mismo que en la casa de nuestra amiga, nos permite controlar toda la vivienda. Pensamos en instalarlo si decidiéramos comprar una nueva casa. Es maravilloso saber que la tecnología tiene muchas aplicaciones para apoyar a los mayores a vivir más independientes, con mayor seguridad y comodidad. Para viviendas terminadas existen sistemas sin hilos que funcionan por radiofrecuencia, por lo tanto nos requieren hacer obra y tienen aparatos con las funciones mencionadas. Detectores de apertura de puertas, persianas, rotura de vidrios, detectores de humos... Además te avisan por teléfono si se produce una emergencia. Hay alarmas sencillas para detectar aperturas de puerta. Son dos piezas que se colocan en el marco y hoja de la puerta. Es conveniente que los sistemas de alarma para seguridad en los domicilios estén conectados a una central de alarmas de una casa comercial registrada. No hay que olvidar que en los cuartos húmedos, baños, cocinas, lavadero, etc., los mecanismos eléctricos deben colocarse respetando unas distancias y alturas de seguridad. Es conveniente que se consulte a un profesional de la electricidad antes de empezar. Si vais a cambiar de casa a una nueva y decidís incorporar algunos de estos dispositivos, debéis comunicarlo con tiempo al constructor para que lo tenga en cuenta en la ejecución de la obra. Hay que tener en cuenta que los aparatos a pilas deben ser revisados regularmente para comprobar su buen funcionamiento. Una pila al año no hace daño. Es conveniente tener un pequeño extintor a mano o tenerlo localizado en las zonas comunes del edificio. Se puede utilizar el aparato de escucha de los nietos para atender a algún vecino que necesita de nuestro apoyo. Además, conviene tener localizada una linterna con pilas, por si falla la luz de la casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.